Recordándote a ti José Manuel, Zamacona Mi alma honesta, la primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello de un recuerdo vivir Nuestro fue más blanco que la nieve Con beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en mi mente tus recuerdos vivir Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás ¡Gracias! Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!